¡Muy bien! ¡Muy bien! Te presento el lugar donde te traje, La Vega Central, un lugar multicultural. ¡Vamos para allá! En Instagram hay una foto de un marcianés que no sé cuándo iba a ir al colegio y tenías una cara así como de niño al mejor promedio del curso prácticamente. ¿Era así o también era muy desordenado? No, no, sí. Pasaba, pero arrastrando. ¿Del cuatrito? ¿Cuatro o cinco? No, pasando el cinco. ¿Puedo salir del colegio o no? ¿Alcanzaste a salir del colegio? Sí, o si salí hasta cuarto medio. Ya, bueno, bueno. Tu equipo de trabajo te cuida, te dice, no sé, voy a estar tu dieta, alimenta, come, duerme. ¿Son así o te dejan que tú lleves tu ritmo? No, no tengo dieta, pero sí he estado comiendo más sano. Deje, ¿cómo se llama? Esa guata donde metió hace poquito, bueno, es que me da la guata. ¿Y eso es por comer mucho el chatarra? Sí, güey. Ah, ya. Hay que cuidarte entonces, fue mi rey. Bueno, vamos a saludar. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Este el puesto de ustedes? Sí. Buenas. ¿Cómo están, Diego? Bueno, Marcianeke, no sé si lo conocen, ha escuchado su música. ¿Les gusta Marcianeke o no? Claro. Ah, güey. ¿Qué frutas tenemos ahora en estas temporadas? Ahorita la frutilla. Ya, ¿a cuánto está? A Lucas. A Lucas, güey. ¿Te gustan las frutillas, mi rey? ¿Ah? ¿Te gustan las frutillas? Sí, cómo, güey. Dice que no es muy bueno para... Los limones, para los micheladas. ¿Para los micheladas? ¿Te gusta? Por ahí tenemos una cervecita, igual podemos hacer una... ¿De cinco o una? No, ando manejando. Podemos probar alguna frutita, así, como para ver qué tal... ¿Eh? Vamos a ver, al tiro si están buenas, ¿no? Sí. ¿Se pueden comer así? No hay que lavarla, ¿está? O tal, ya viene lavadita. Viene lavadita. Oye, llevo una caja, po. Sí, güey. ¿A cuánto tiene la caja? Para las cabras, para darle con crema, güey. ¿No te la regalas, Marcianeke? No, güey, te la regalas. No, güey, tengo un plazo. ¿A quién le quitan frutillas con crema? ¿A qué le quitan frutillas con crema? Ahí lo vemos. ¿Por qué? Pues yo te he visto... Me he enamorado últimamente. No. ¿No? ¿Es para redes o... o tienes un lado real? No, nada para las redes. ¿Era un video musical lo que vimos con la... Sí, no, sí, aparte. Con la chica realítica. Aparte, pero... No, no se cuenta. Ya, lo tratáis de dejar en privado. Pero difícil si tú subís algo y... Al poder de alguien te paga. Ya, oye, pero te felicito así porque... ¿Usted sabe, güey? Me gusta. Me gustó la idea de la... Yo podría hacerme una michelada aquí, así en vivo. ¿Tenemos una o no? ¿Tenemos una o no? ¿Uvita? Claro. Muchas gracias, amiguito. ¿Cómo le vendería los limones marcianeques a una abuelita? Ofreciéndole, güey. Así, pero con respetito... O soy más de gritar. ¿Y tú vendiste? No, con respeto, güey. ¿Siempre con respeto? Sí. ¿Habamos un intento los dos? No, no, no. Qué vergüenza. Oye, sigamos... Con una foto ahí. ¿Así, güey? Con los chiquillos. Vamos. Vamos a esperar que termine de sacar la foto para que avancemos tanqui. Son cosas del éxito. Yo no llevo ni al talón de ese nivel de fama. Se lo merece. Saludos, Sebastián, de parte de Marcenegui. Cuidarte bendiciones. ¿Qué siente usted, por ejemplo? Bueno, hace rato yo creo que no vea Marcenegui en un lugar así. Es raro verlo orgulloso. Sí, contento. Sí, siempre. ¿Se lo imaginaba? ¿Qué iba a ser así, los primeros temas y todo eso, no? Que él le odiaba. Siempre estaba apoyándolo en torre. Qué bueno, qué bueno, tío, bacán. Oiga, ¿es verdad que trabajó en la Feria Navideña? Sí, yo sí trabajaba. ¿Siempre ha sido esforzado? Sí, siempre. Bueno, ¿usted cómo lo hacía para sacarlo delante de la familia? Yo estaba en el tema de la construcción. ¿Dándole esfuerzo? Sí, sí. Sí, sí nos contó que nunca le faltó nada, así que... Siempre de todo. Nos felicito ahí por su esfuerzo. Oye, Marcenegui, por acá me dicen que hay un vendedor que se llama Duque Flow. Parece que es dominicano y dice que tiene unos temitas. Buena Duque Flow. Mira, tiene su... Oye, mami, lo tengo grande, duro y jugoso. Mami, lo tengo grande, duro y jugoso. Para el limón, para ganar el limón. ¿Cómo estás, mi rey? Estamos bien. Bueno, ¿soy cantante? Hoy te presento a Marcianegui. Duque Flow. ¿Dominicano? Dominicano. Bueno. Yo soy el primo de... Te voy a bajar. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Un flow chileno, si claro. Oye, recién llegó y está pidiendo el remix del tema. ¿Cómo está, mi rey? Oye, usted es vendedor, cantante, ¿cómo lo hace con el tiempo? No se hace porque estamos aquí, tú sabes, y tenemos gente firme que está con nosotros y todo eso. Qué bueno. Yo represento lo que es la beca central, lo que viene siendo la música, la fruta, animal, público cuando hay que hacerlo, tú sabes. Qué bueno, qué bueno. Americanos, un par de años aquí en Chile, bacanamente, tú sabes. ¿Y la música de Marcianegui la ha escuchado? Claro. ¿Te gusta? Claro. Hicieron flow bacano. Antes de que, con el respeto a todos ustedes, antes de que ese movimiento en Chile subiera como está ahora, que de verdad me siento muy orgulloso, yo pegué el tema del limón. Bueno. ¿Qué se llama? Oye, mami, lo tengo grande, duro y jugoso. Mami, lo tengo grande, duro y jugoso. ¡Ah, el limón! ¡Ah, el limón! ¡Ah, el limón! ¡Venga! Se puede venir a todos los lados. Oye, pero sé que iba a tener que destruir esta parte, ¿no? Pero el limón. ¡Ah! ¿Y los otros? No, y eso, que estamos metiendo manos y cuando hay que hacer algo, el corazón se hace. No, pero pega bien eso de grande, porque el mito, el mito... ¡Ah! ¡Ah! No sé, yo no sé si es real, pero... A la mujer le gusta, le gusta que... ¡Ah! ¿Dime lo que? Va a sonar raro, pero ¿puedo probarle el limón? ¡Ah! Imagínate que ese es el limón. ¡Ah! 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 ¿No tiene limón? ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿cómo el rey del limón no va a tener limón? Se me acabó, porque la gente y todas las mujeres vienen a buscar limón. ¡Ah! Está grande, duro y jugoso. ¡Ah! ¡Ah! Ahora no hay limón. ¿Qué opináis, Marzaneck? De su eslogan. ¿Estáis creativos? Si le dije por algo, por algo no queda limón. ¿Y nos podría enseñar cómo vende usted, por ejemplo, y hagamos que estos limones aquí son suyos? ¿Cómo vendería su limón jugoso? Ahí, ahí, duro. Yo, oiga, casera, tenemos limón, manzana y pera, pero este limón no se lo vende a cualquiera. Si me das tu WhatsApp, te lo agarro, te lo palto y te lo meto en la nevera. ¡Ah! ¡Ah! Me gustan los limones, pero me gustan más las que tienen los mejores melones. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Bien, ¿están bien? Bien, hermano. Puede ser. Vamos a escapar de aquí porque esto ya está pornográfico. ¿Nos dicen qué? ¿Quieren poner una prueba como si nunca hubiésemos trabajado? ¿Qué les está pasando? ¿Eh? ¿Eh? Están diciendo que no, que no la podemos, que como que no, que son muy figuritas. Esa hueá a mí me carga, mira. Los cabros aquí de la vega dicen que si ayudamos como a, por ejemplo, la vega de ellos básica también. Bueno, después que venden ahí, no sé, sus lechugas, lo ayudamos un poco, ¿no? ¿Le damos su corte? ¿Le damos su corte? Hay que hacer las hueá. Vamos, yo llevo. ¡Ah! Hay que hacer las hueá. La pura cagada. Ya, pero vamos a hacer una demostración. Ya, vos, vos ahí. Yo aquí tengo todos reunidos ya. A ver. Oye, no, pero esa era la mía, por favor. Ya, está bien. Oye, nos dejaron un poquito para que ayudáramos nomás, ¿está bien? ¿Sí? Para demostrar, yo creo que esa es como la base de este programa, demostrar que el artista urbano no pasa solo en el escenario, no solo en el estudio. También es humano, también trabajó. El artista urbano no pasa solo en el escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. El artista urbano no nos andan pelando después porque no recogieron nada. El artista urbano no nos andan pelando después porque no recogieron nada. El artista urbano era muy figura. Están locos. Ya. Hay uno más. Oye, prueba superada, ¿o no? Sí o no. Sí o no. Bueno, le pusimos, le pusimos bueno. ¿Papá? ¿Qué opina? ¿Lo habías visto así o no? Sí, hace tiempo que no lo había pescado en la balita y en las cosas. Oye, pero cuando chico luego... No, no. Tenía pieza, tenías que ver con la capa, tenías que ver con la red. Al rato lo ves con la pala ya. ¿Y hacía la pieza así ordenado? Si no, no tenía. Ah, era usted de castigar. No, yo no. Ah, la mamá es la más recta. Yo soy el más sensible. Más buena onda. Bueno, y ahora ya lo deja hacer, lo deja hacer. Que no haga la capa, no haga nada. Es el más grande mío. ¿Sí? Ahí estás viviendo con él, pues. Sí, güey. Mira, casita así, tío. Estás orgulloso. Cuidado, sí. Qué bueno. Pero mira, es que estás lo cuidando haciendo su comida. Las guatitas. Oye, Marceneque, me sorprendiste, mi rey. Esto era una demostración. Obviamente no te vamos a hacer trabajar una hora. Pero... ¿Qué ha demostrado? Los artistas no son solo figuras. Son igual que ustedes. Han trabajado. Pueden meter las manos al suelo o lo que sea, mi gente. Así que... Prueba superada. Yo creo que prueba superada, ¿no? Un aplauso para Marceneque. ¿En algún momento has estado así dentro de una masa tan grande así como que hay colapsado, hay desmayado para llorar o gritar así como, ya, ya, no aguanto. ¿Te ha pasado algo así? No, pero sí... Sí he quedado así como... Chato. Sí, pero no, no, casi... ¿Te aguantás ahí en el momento después de llegar a la casa? Me ha dado como crisis ni güey. No, no, no. Igual hay veces que quiero irme así, pero no... Pero no así para arrancar. Claro. Es que la gente no va a entender cómo hoy a lo mejor se quiere ir. Ahí todos están... Igual hay gente que... Últimamente, igual ahora hay gente como que respeta más. Ya. Oye, el duque quiso sacar sus fichas y nadie se quería asegurar. Sí, se aseguró. No, pero ahí yo creo que hay más temas de ligera, de sellos y cosas que también te cuidan como los pilones y todo, ¿no? Sí. No es llegar y decir como, ah, sí, traemos todo, que va, va. No, ahora ya no... Por eso a veces los artistas... No es que no... Fue su tiempo nomás, yo pues, cuando tuve la oportunidad, la ayudé a Galeta. Sí, eso es verdad. Sí, huyendo ahora, pero ahora es más... Es como más restricciones, más que nada. Es porque yo no quiero. Aparte, ya te diste el tiempo de ayudar, también tenés que darte el tiempo para ti, si al final uno tiene que cuidar su carrera. Y a ti también te tocó estar abajo, pedir favores a los de arriba, y me imagino que al principio nadie pescado, pues. Sí, pues, yo ahora ni siquiera espero la mano de vuelta. Si no, esperáis mano de vuelta. Pero, ¿cómo son los colegas hoy en día? No, no, estamos en la suya, obviamente agradecidos, quizás no te dicen, pero... Hay personas que sí, pueden muertes. Oye, ¿querís aprovechar de comprar alguna cocina para llevar a la casa? No, no te falta nada. Tengo una malla de limón en la casa. ¿Malla compraron? Ah, ¿se adelantaron ustedes? Oye, Piero, bueno, el Piero es uno de los managers, que tiene como tres managers siempre. Me cuesta Galeta a pillarlo. Piero, ven para acá, po. No querís, no, no quiere salir, no quiere salir.